El Reino Unido decide. Cerca de 46 millones de personas están llamadas hoy a las urnas para votar si se quedan o no se quedan en la Unión Europea. Para las empresas de Castilla-La Mancha que exportan al Reino Unido, el mensaje es de tranquilidad. ¿Pero por qué digo que tenemos que tener un mensaje de tranquilidad? Porque la integración comercial dentro de Europa es muy importante, está ya muy consolidada. Yo no veo un escenario donde se vuelvan a levantar barreras comerciales o aranceles o cualquier tipo de obstáculo. Y es que el británico es el sexto mercado más importante de nuestras exportaciones por volumen de facturación. Solo el año pasado la cifra rondó los 280 millones de euros. Principalmente vendemos vino, muebles, pero también productos de alimentación. Desde el IPEX consideran que si Reino Unido se marcha habrá un reposicionamiento en lo que se refiere a las instituciones europeas pero no en lo comercial. La parte de cifras y la parte de dinamismo comercial yo entiendo que no se va a poder, no se va a resentir. Obviamente al principio puede haber un poquito de incertidumbre porque el escenario es nuevo para todos y la hoja de ruta de un proceso como este no está escrita. Una pregunta sí o no a la Unión Europea que ha dividido a la sociedad británica y que deben responder antes de las 10 de esta noche cuando sus urnas echan el cierre.